la maquinaria la de entretenimiento dicen mucho pero esto es de bendición la que tiene por nombre vamos a hablar como siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales instagram y ticto como tim vamos a hablar youtube facebook como vamos a hablar si aún no te has suscrito este es el momento de hacerlo activa la campanita de notificaciones de like y comparte quiero aprovechar para mandar un saludo especial a una niña que es número uno de lo que sintonizan es la niña Yailin González del club buques del almirante ella me me jaló en el campo y me dijo mira yo veo vamos a hablar mi saludo y a mi en el video pasado entonces yo soy un señor mayor le he entrado en edad se me había olvidado ahí está el saludo de esa niña que me dicen que fiel conquistadora y fiel en la audiencia ahí sí yo también voy a mandar un saludo un saludo dale le voy a enviar un saludo muy especial a mis hijos de Villa Tropical estábamos en deuda con ellos porque siempre nos mencionan hoy pero no nos no nos mandan salud ustedes ni Gaby ni Yal así que los queremos mucho el mío ya ustedes saben gente bienvenidos a la Biblia Habla la que sale después del culto correctamente dos años pegados con eso saliendo después del culto nos mantenemos firme ahí y hoy tenemos entre nosotros a un personaje bastante querido por esta familia de Vamos Habla lo queremos desde antes ese patol verdad entonces tenemos entre nosotros al pastor oye que lindo eso al pastor Chelvia Quino pastor el distrito Monteplata como Monteplata hay uno o dos ahora hay dos distritos en Monteplata una cosa está creciendo hay que tú crees que ahorita la par de otro ahí es que hay una misión ¿Pilancon le pertenece ahí? no eso es Bayaguana ¿verdad? Bayaguana bienvenido Chelvi ¿cómo te sientes? gracias a Dios me siento muy bien para mí es un placer un privilegio estar en este prestigioso programa que lindo gracias a Dios por la invitación y luego a ustedes que bueno que bueno Chelvi y cuéntanos cuéntanos primero que todo queremos conocerte bueno los que no te conocen ¿de dónde viene Chelvi? ¿cómo recibe su llamado al ministerio y demás? cuéntanos de ti ¿y qué tiempo tiene? y si el nombre debe de Chelvi ah verdad es Chelvi es familia del pastor Jesús Aquino es posible dicen que los Aquinos son buenos todos tantos Aquinos pero dime ¿de dónde vienes? ¿cómo surge tu llamado al ministerio y demás? sí bueno yo me crié en San Isidro aquí en Santo Domingo Oeste este el llamado es un poquito largo a la historia pero voy a tratar de resumirla este bueno yo me bauticé en eso de los 12 años 13 pero ya estaba en los clubes estaba en los clubes y empecé a predicar a predicar la palabra de Dios los hermanos donde yo predicaba me veían como un pastor pero yo yo mismo no me veía así yo siempre me dediqué a jugar béisbol esa era mi pasión nunca me vi como un pastor sin embargo Dios tenía su propósito ya de antemano este y dentro de esa trayectoria de predicación el entusiasmo de los hermanos como me veían en mi iglesia y demás el cambio que hubo rotundamente en mí ustedes saben que cuando uno está en esa etapa de 12 13 14 años uno es un poquito travioso entonces el cambio que hubo después que yo inicié a predicar quiero decir este testimonio después que yo inicié a predicar que empecé a estudiar más la Biblia por la predicación fui teniendo como ese encuentro con Dios eso fue haciendo un cambio en mí de manera que Dios con esos temas que yo iba elaborando Dios me hablaba a mí primero y entonces eso me fue cambiando mi forma de ser mi carácter de tal manera que los hermanos empezaron a ver ese cambio en mí y empezaron entonces a guiarme de manera que me llamaban pastor pero yo tuve una experiencia personal con Dios porque yo no me veía como pastor ya que había pasado el lazo de tiempo de yo filmar en la pelota tuve algunos percances con el asunto del sábado y demás entonces yo terminé el bachillerato yo pasé un año no sabía que iba a estudiar y me dediqué en ese año a predicar yo estuve predicando y pidiéndole a Dios que me diga que yo iba a hacer que iba a estudiar a que me iba a dedicar porque ya en la pelota yo sabía que no había chance porque era o la iglesia o la pelota yo lo vería como la iglesia yo vería o Dios o Dios o la pelota y usted decidió por Dios eso indica muchas cosas exactamente que había un futuro tal vez brillante que usted había podido trillar una carrera en ese deporte y decidir por Dios un testimonio a los jóvenes que hoy en día están viendo también el programa adelante pastor en una ocasión yo estaba dando una semana de oración precisamente en una iglesia de aquí del almirante estaba dando esa semana de oración y como por la tercera noche bueno ya yo había ido a la universidad había tomado los examen de admisión y estaba en espera de que me llamen que me acepten para entrar a trabajar a hacer un fondo para entonces luego iniciar los estudios pero yo fui con el propósito de estudiar psicología porque yo todavía no estaba seguro de que en realidad Dios quería eso para mí sin embargo cuando estoy dando esa semana de oración al tercer día yo hago una oración a Dios porque ya yo estaba desesperado y yo le dije al Señor le pedí dos cosas en primer lugar si en realidad Él quería que yo iniciara esa carrera del ministerio que yo ni siquiera conocía acerca del ministerio yo no sabía nada acerca yo veía el pastor pero yo ni siquiera sabía que un pastor tenía un sueldo yo no sabía nada de eso entonces yo oré al Señor y le pedí dos cosas en primer lugar si en realidad Él quería eso para mí que donde donde sea no importa donde sea el lugar que alguien me llame pastor nuevamente y en segundo lugar que ese mismo día me llamen de la universidad y que me acepten eso fue como a las la confirmación como a las cuatro de la tarde yo hice esa oración yo me estaba preparando preparando el sermón de esa noche luego me fui a la semana de oración y la joven que estaba presentándome que tenía ya dos noches presentándome me presentó como pastor yo en ese momento no no me percaté porque estaba pendiente al tema estaba en el cuarto pastoral traigo uno ya si estaba pendiente al tema pero luego que llego a la casa es que yo entonces analizo y digo ven acá pero yo le pedí algo al Señor y fue esto y esto y esa joven me me llamó pastor me presentó como pastor entonces yo pensé pero falta algo yo le pedí a Dios otra cosa no me han llamado de la universidad y eran como las once de la noche ya yo dije a esta hora no se trabaja en la universidad eso quiere decir que no me van a llamar quizás fue una coincidencia lo del pastor como en cinco minutos me llamaron wow me llamaron recuerdo que me llamó el pastor Emilio Concepción él me llamó y me dijo que me habían aceptado en la universidad entonces yo había un grupo de la promoción que habíamos tomado examen yo pregunté a algunos no estaban todos ahí pero había la gran mayoría estaban ahí en ese grupo yo pregunté a quien habían llamado y precisamente solo a mí esa noche o sea que Dios apartó ese espacio ese día para confirmarme eso a mí a última hora para que tú no tengas ni que duda que a la hora que no se ponían me llamaron así es entonces pasaron otras cosas que por el tiempo claro no voy a contar pero esas fueron las primeras confirmaciones que yo tuve de parte de Dios para mi llamado ¿qué tiempo ya usted tiene entonces en lo que tiene que ver con los asuntos teológicos o de pastorado dentro de la iglesia? bueno podría decir desde que inicié a estudiar ok si yo inicié a estudiar entré a la universidad en el 2018 ok pero inicié a estudiar en el 2019 porque hay un año de trabajo entonces terminé en el 2023 ese mismo año me emplearon inicié el ministerio como pastor oficial porque ya estaba como pastor ayudante ok si inicié ahora en enero puedo decir que tengo como pastor oficial del distrito monteplata 2 tengo estos meses que han transcurrido alrededor de 9 meses un bebé un bebé tremendo tremendo que Dios siga guiando ese ministerio hermano Shelby y que vamos a de que vamos a hablar hoy yo quiero hablar o vamos a hablar de un tema que me impresiona me impresiona bastante y es la manera en como Dios actúa en favor del ser humano y lo que Dios hace en favor del ser humano como su misericordia está para con nosotros excelente y es acerca del precio del perdón wow el precio del perdón así es ok entonces teniendo esa idea teniendo esa idea cual es el enfoque llévalo por donde tu quieras si quiero iniciar hablando acerca de quizás le ha pasado a alguno de ustedes quiero iniciar hablando acerca de una joven incluso este tema yo empecé a estudiarlo más por esa experiencia que tuve con esa joven ella estaba pasando por situaciones delicadas llegó a tal punto de que ella entendía que su vida no tenía propósito que ella tenía una enfermedad determinante había pasado por muchas dificultades económicas y demás pero ya ella estaba en un estado que ella entendía que su vida no tenía propósito y yo me topeté con ella como dicen los dominicanos me topé con ella y allí interactuamos un poco me encontré con ella incluso en un hospital ella estaba allá porque tenía una enfermedad muy determinante y yo la vi muy triste y como que algo me dijo que le hablara y yo le hice una pregunta acerca de un pasillo donde se encontraba tal pasillo en el hospital y ella me respondió y yo vi su tristeza y yo le pregunté que si le pasaba algo a ella me empezó a contar y yo vi ese sentir en ella de que su vida no tenía propósito que ella no merecía nada de la vida incluso que ella no merecía nada de Dios que ella no merecía nada de nadie porque ella tenía en su pensar de que esa enfermedad que ella tenía había sido provocada por ella misma entonces ella estaba sumergida en la depresión en la culpabilidad y que no merecía nada sin embargo en esas situaciones cuando uno se encuentra con personas así siempre uno le habla acerca del amor de Cristo y algo que ella dijo que es clave para el tema que vamos a hablar en esta ocasión es que ella no merecía o no merece nada nosotros los seres humanos nosotros los seres humanos no merecemos nada y el libro de Romanos lo dice libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte lo único que merece el ser humano es la muerte sin embargo nuestra esperanza y es allí donde nosotros le expresamos a esas personas que tienen ese pensar la esperanza que Cristo nos da porque el verso sigue diciendo más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro esa es nuestra esperanza aunque nosotros no merecemos nada aquel que si es perfecto aquel que merece todo toda la honra toda la gloria comparte esa honra esa gloria esa victoria que vino obtuvo aquí en esta tierra con nosotros tremendo 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 entonces cuando tú dices el precio del perdón a qué tú te refieres al precio que hay que pagar por el perdón o a qué específicamente te refieres yo quiero que iniciemos con una cita bíblica ok libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 31 12 31 si pueden leerlo vamos a ver qué dice dice así no harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses exactamente Dios está hablando a su pueblo él está dando una advertencia él está diciendo yo no quiero eso yo no quiero eso eso que ellos hacían que los paganos le daban a sus dioses para buscar el favor para buscar la misericordia para buscar la alegría para tratar de agradar a sus dioses eso yo no lo quiero eso está diciendo Dios está dando una advertencia sin embargo hay algo que debemos señalar ahí en ese texto y es algo que es apreciado para todo ser humano todo el que padre el que madre sabe que un hijo es muy apreciado y dice el texto que aún a sus hijos daban en qué en sacrificio en sacrificio para qué para que sus dioses se alegren Dios está diciendo yo no quiero eso eso no lo hagan sin embargo para que ellos hacían eso buscando el favor el perdón están pagando un precio y Dios está diciendo ese precio yo no lo quiero yo no quiero sacrificio de mi pueblo y es interesante y es por eso que quería tocar ese texto porque eso era una algo común en los paganos eso era algo individualmente de ellos sin embargo eso no se quedó entre ellos eso no se quedó allí si usted va al libro de reyes segunda de reyes capítulo 16 segunda de reyes capítulo 16 verso 3 16 3 si dice antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel quien hizo eso Acas el rey Acas entonces quien era el rey Acas pertenecía al pueblo de Dios correcto también vemos en el mismo libro en el capítulo 21 21 perdón al rey Manasés si fue malo que también hizo lo mismo pasó por el fuego a su a su hijo entonces buscando que cosa el agrado de un Dios buscando el perdón de un Dios sin embargo vemos también el libro de Miqueas en el capítulo 6 versículos 6 y 7 Miqueas 6 capítulo capítulo 6 versículos 6 y 7 dice con ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año se agradará Jehová de millares de carneros o de 10 mil arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrallas por el pecado de mi alma miren que cosa son preguntas al parecer el pueblo estaba pasando por una circunstancia si usted va al libro de Miqueas y ve el contexto usted se da cuenta de que el pueblo había incurrido en prácticas que no le agradaban a Dios y estaba buscando la manera de agradar a Dios ellos están preguntando ¿con qué vamos a agradar a Dios? y terminan diciendo esta práctica que era enrealizada en los paganos daré a mi primogénito por mi rebelión miren que interesante o sea que esa práctica no se quedó solo en el paganismo sino que también traer al asiento de Dios exacto se enraizó en el pueblo de Israel y es allí donde yo quiero que veamos la intención de Jacob que podemos decir que es como un pilar del pueblo de Dios Jacob la intención de Jacob ustedes saben que Jacob pasó por una situación y fue que él engañó a su hermano correcto él engañó a su hermano y su hermano ¿qué cosa quería con Jacob? lincharlo exactamente venganza exactamente si usted va al libro de Génesis en el capítulo 32 usted encuentra allí la historia de Jacob y yo quiero destacar la intención de Jacob allí el pensar de Jacob miren que interesante el hermano de Jacob lo andaba buscando para lincharlo como dice mi hermano Gabriel y es interesante porque cuando Jacob se da cuenta como viene el hermano que venía solo no venía con un ejército se da cuenta ¿qué él hace? envía mensajeros mensajeros y envía esos mensajeros con las manos vacías no ¿con qué lo envía? con de todos regalos porque Jacob era un hombre rico un hombre bendecido y es interesante él lo envía con esos regalos y yo quiero destacar la parte donde Jacob expresa su sentir o su pensar la mentalidad de Jacob el libro de Génesis en el capítulo 32 versículo 20 Génesis 32 versículo 20 dice así si lo encuentro uno primero dele ok y diréis también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizá le seré acepto cuál es la intención de Jacob él está buscando algo de su hermano está buscando el perdón de su hermano pero de qué forma lo está buscando comprando el perdón comprando el perdón y nosotros quizá pudiéramos decir bueno pero hoy en día qué tiene que ver eso con nosotros qué tiene que ver eso con nosotros quizás esa advertencia que dio Dios allí en Deuteronomio qué tiene que ver también con nosotros tiene que ver mucho porque porque quizás muchas veces nosotros tratamos de buscar el perdón de la manera incorrecta como así pastor sí porque a veces ese pensar de Jacob esa intención de Jacob también se enraíza en nosotros así es Jacob quería comprar el perdón y vemos eso mucho quizás en personas que tienen mucho dinero que tienen muchas posesiones son las personas que más obras de caridad hacen y eso no es malo eso no es malo muchas veces algunos o algunas personas que más adelante han sido reconocidos como narcotraficantes y demás son muy queridas por el pueblo por todo lo que dan el pueblo y muchos dicen que eso es tratando de aliviar la culpa que tienen que hacen muchas obras exactamente exactamente y que eso no es malo lo malo es usted tratar de buscar el perdón de Dios con obras porque la Biblia es clara que no es por obra es por gracia wow entonces es interesante familia porque la intención de Jacob también se enraíza no solo quizás en nosotros los que están afuera no está enraízada en la iglesia hay algo que usted dice que usted dijo pastor que a mí me llama poderosamente la atención y es cuando usted hace como un paralelismo entre el perdón de Dios y el perdón que podemos dar nosotros entonces usted comentaba de que cuando uno hace una acción queriendo beneficiar a la persona a quien uno ofendió para que nos dé el perdón entonces estamos comprando el perdón de una u otra forma Gaby decía utilizaba la palabra de la culpa yo creo que sería querer acallar el pasado las acciones pasadas con una acción del momento que busca como reacción el que las cosas la alianza o sea las cosas vuelvan a estar como estaban pero por medio de un regalo entonces aquí entra otra parte hay como tapar lo malo con algo bueno sí pero entonces aquí entra otra cosa importante porque quien está recibiendo el presente está brindando un perdón ahora la pregunta es la siguiente ¿por qué está brindando el perdón? porque si el perdón que yo estoy brindando es porque yo estoy recibiendo algo a cambio quiere decir que mi perdón entonces no es real porque si tú vinieses con las manos vacías y yo te ofrezco mi perdón a cambio de lo que simplemente de la petición que tú hiciste entonces yo podría decir no el perdón que él está dando o ella está dando es un perdón real basado en que no está recibiendo algo a cambio de eliminar los resentimientos dentro de su corazón o sea que ambos serían falsos exacto porque yo te estoy pidiendo perdón falsamente porque yo estoy comprando con un regalo pero tú me lo has dado también falsamente porque estamos mal al lado Moisés realmente el pastor le decía algo algo y lo puso realmente lindo que quizás a los ricos se le hace es donde ellos más se ve eso pero también se ve mucho en nosotros claro todo aquel que ha tenido quizás un pasado manchoso entiende que ahora porque va todos los días a la iglesia porque ahora saca su diemosis ofrenda entiende que ya todo lo que pasó ah bueno ya mira porque yo soy bueno ahora eso quedó ahí por eso es que el único perdón que es genuino es el de Jesucristo él te perdona tal y como eres pero siempre hay una consecuencia hay una frase una frase que que me impacta mucho que dice que el perdón es la fragancia de la rosa en el talón del zapato que la pisa oye está complejo oye ese asunto está completo a esta hora tu soldado es sin un vaso de leche en la barriga los hermanos llegaron de la iglesia y cenaron algo escuché esto nadie escucha este programa sin cenar este no yo te digo el de Joselito y el tuyo pero este no en este los hermanos saben que hay que cenar porque aquí se desatan unos códigos si pero ven acá adelante pastor que el tiempo es suyendo de Moisés es interesante incluso lo que lo que está lo que destacó ahí la intención de Jacob es los hermanos de la iglesia muchos hermanos se escudan de predicar mucho hacer mucha obra misionera dar mucha ofrenda lo que es por la iglesia su diezmo demás hacer donaciones y demás para la iglesia tratando de alivianar o de tapar lo que en realidad eso no tapa porque Dios dice claro que él no quiere eso él no quiere eso ay Dios mío allí en Deuteronomio le está diciendo nada de eso yo necesito lo que Dios necesita es lo que él mismo nos da y es allí donde yo quiero caer ok en esta noche ok explícame este asunto porque el asunto que tú me estás diciendo a mí Dios quiere lo que él mismo da o sea yo te di ese celular yo quiero ese celular como que no tiene sentido ¿me entiendes? o sea si eso es mío y yo te lo estoy pasando ¿para qué yo quiero eso? ay Gaby porque con Dios la cosa es diferente no no por eso yo creo que él me explique porque el señor no se queda con nada sí pero el asunto es tú solo devuelves tú le devuelves un once y él te va a dar catorce no eso yo lo entiendo es en materia de diezmo pero él me está diciendo que Dios quiere lo que él mismo da claro o sea si él me dio el celular y él lo quiere ¿para qué me lo oyó? Dios te da amor Dios te da amor sí claro él quiere que tú le devuelves amor no no porque es lo que él dio deja que él deshace de la ciencia porque yo estoy lo que pasa es que estamos hablando en el sentido del perdón del perdón exacto del perdón o sea usted no puede comprar su perdón con diezmo con ofrenda con obra misionera predicando mucho ese es el contexto ese es el contexto ya lo otro es un tema más en particular más fácil sin embargo yo quiero que vayamos al libro de Isaías libro de Isaías capítulo 64 versículo 6 Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento exacto o sea ahí podemos ver que el día que yo predique más el día que más obra misionera yo hago si yo no estoy bien con Dios eso le sabe a trapo de inmundicia aquí hablamos que son los trapos de inmundicia entonces es interesante porque Dios no se agrada de que nosotros hagamos algo para agradarlo no porque ya él lo hizo ahí ya él lo hizo entonces yo quiero poner un ejemplo ok con Abraham Abraham en el capítulo 22 de Génesis encontramos esa historia cuando Dios le pide a su hijo Isaías es interesante porque Abraham cedió cedió a lo que Dios le pidió y allí entonces estuvo organizando todo y el hijo le hace una pregunta e Isaías le hace una pregunta importante e interesante ya tenemos todo preparado entonces donde está el cordero para el sacrificio donde está el cordero cual es la respuesta de Abraham el señor se proveerá de cordero se proveerá miren que interesante y cuando ya van a llegar al acto del sacrificio que aparece allí un cordero un cordero quien creó ese cordero Dios quien lo llevó allí Dios entonces Dios se provee para que se ordena a quien a Dios entonces miren cuando vemos esto es interesante esta parte porque me llamó inclusive mucho la atención cuando yo estuve allí leyendo esa parte de la Biblia cuando estuve allí interactuando con la palabra de Dios por así decirlo me llamó mucho la atención esa parte porque Dios hace uso del paganismo o de lo que estaba enrealizado en el paganismo para darle una enseñanza porque miren que ilustraba los sacrificios que se hacían en el antiguo testamento en el santuario sombra de quien eso del paganismo o sea los sacrificios que se dan en el santuario ah no esa era sombra de Jesucristo sombra de Jesucristo que hacían los paganos que hizo Dios le pidió el hijo a Abraham y luego entonces en el nuevo testamento llega Jesucristo que hace Jesucristo se ofrece y quien es Jesucristo el hijo el hijo de Dios fue dado en sacrificio por quien por todo el mundo que nos enseña a Dios que nos enseña a Dios que el no necesita nada ni a un hijo porque el también nos da su hijo tremendo wow que belleza entonces es interesante porque cuando entonces yo trato de hacer algo hacer alguna obra dar alguna ofrenda que eso no es malo lo negativo está cuando yo estoy haciendo eso tratando de buscar el perdón de Dios eso no es malo cuando yo hago algo tratando de de tapar de eso que Dios hizo entonces yo estoy diciendo que el sacrificio que Dios hizo no fue suficiente así es y también que los frutos los frutos de uno hablan por sí solo cuando tú hablas de eso me llega la historia de la higuera cuando Jesús salía de Betania y iba de camino con sus discípulos y ve ve esa higuera frondosa linda pensando que tenía frutos y cuando se acerca ve que no tiene nada entonces yo me preguntaba al Señor maldecir esta higuera cuál fue la intención o sea qué le molestó que la higuera no tenía frutos o realmente que aparentaba tener frutos y no tenía nada o sea y lo trasladé a la vida de nosotros que así muchos de nosotros somos como esa higuera o sea tenemos una vida simplemente de apariencia pero cuando nos analizamos en lo interior estamos secos igual que esa higuera y así nos ve el Señor ¿qué estamos representando nosotros? ¿estamos representando una vida de frutos porque nuestro interior también lo tiene o es una simple apariencia? wow tremendo no ya nace ya nace un código que vamos a tener que quizá ir un poco divorciado al contexto pero hay algo que no lo podamos pasar la higuera de lejos se veía bella claro preciosa y hermosa ¿cuántos hermanos hay en la iglesia que tú lo ves todos los sábados hermosos preciosos cantan lindo predican lindo el problema el fruto si el fruto realmente Dios lo está probando o realmente el fruto que está dando Dios quiere usarlo o quizá ni siquiera el fruto está dando déjame seguir de este lado de la bancada de este lado de la bancada con lo que dicen los muchachos el asunto que el higuera da buena buena sombra pero no era lo que se necesitaba en el momento tremendo muy fuerte seguimos pastor wow quiero destacar algo interesante para ya ir entrando más en contexto del tema de esta noche y es que podemos ver que los paganos daban a Dios un sacrificio para que sus dioses los amen sin embargo Dios pone el sacrificio porque ya nos ama wow la gran diferencia oye casi hablo en lengua y es allí donde entra el libro de romanos capítulo 3 versículo 24 romanos 3 24 oye esto anuncio en la biblia tan muchachos romanos 3 24 dice así después de que dice la paga el pecado es muerte y la la dice 3 24 no siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús ya no se necesita más nada para el agrado de Dios simple y llanamente con yo tener a Cristo conmigo Dios está feliz pastor oye oye tira tira el 25 Gabriel ahí mismo yo sé que el pastor se va a molestar pero tira el 25 también a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados gloria a Dios caramba pastor yo iba para allá pero usted dijo una cosa donde usted dijo que el perdón es por medio de Jesucristo pero entonces que hay un choque porque nosotros tenemos muchas personas que no necesariamente son adventistas que también vamos a hablar entonces usted me está diciendo que la gente que va donde un padre a confesarse por tener el perdón de Dios está mal claro ¿por qué? porque la Biblia es clara ¿qué dice la Biblia? claro la Biblia dice que al único que hay que confesarle a Dios no a un padre ¿quién es nuestro intercesor? el cielo el único mediador entre Dios y el hombre ¿a quién se debe orar? ¿y en nombre de quién? en nombre de Jesús a Dios al Padre en nombre de Jesucristo entonces si yo puedo ir directamente a Dios al Rey del Universo al Creador de todo ¿por qué tengo que tener un intercesor humano? para qué hablar con Panchito si yo puedo hablar con el hermano muy bueno no me coge el tiempo de esa eso me planean muy bueno muy buena entonces pastor teniendo esto en perspectiva lo que usted trata de presentar es que yo no tengo como ser humano que hacer ningún sacrificio para ganar el favor o el perdón de Dios simple y llanamente con el yo aceptar a Jesucristo como mi como mi justificador podríamos utilizar la palabra con eso es suficiente eso es suficiente oye suena fácil oye es fácil ¿dónde está el truco? porque suena demasiado fácil ¿dónde está la complicación? en realidad no hay complicación la complicación está en la naturaleza del ser humano ok ahí está la naturaleza pecaminosa este y también la cultura lo que se por eso iniciamos con el el hecho cultural el paganismo y demás la conducta del ser humano que es lo que precisamente Dios quiere cambiar en nosotros ok nuestro carácter nuestra conducta el ser humano entiende de que no merece algo o no merece nada en muchas ocasiones y es interesante porque de allí entonces es donde viene el pensar de que yo tengo que hacer algo o sea nosotros estamos acostumbrados a que la cosa hay que ganársela ¿me voy a entender? entonces como es tan fácil el ser humano no capta eso de que simple y llanamente buscando a Dios en oración con un corazón contrito humillado sinceramente obtenemos ese perdón que tanto anhelamos no y que la gente puede creer que no merece nada y puede que tenga la razón porque realmente nosotros lo único que merecemos es la muerte simple como usted decía ahorita la paga del pecado es la muerte nosotros somos todos pecadores lo que merecemos es eso pero lo interesante es que en el mismo libro de Romanos capítulo 5 verso 20 dice porque donde el pecado abundó la grasa sobreabundó entonces la gracia que es lo que presenta el pastor acá nos dice que lo único que nosotros necesitamos para resolver por completo el problema del pecado es a Jesucristo la gracia de Dios y me recuerda algo que una vez me dijo me dijo mi tío Marcelo y él me dijo mira el asunto es que el pecado no es un problema yo pero como aquí pero si estamos viendo el problema del pecado de que yo nací que el pecado es un problema y que no el pecado no es un problema a la luz del perdón así es si existe el perdón el pecado no es un problema es simple si ya Dios está dispuesto a darme el perdón sin yo merecerlo sin yo hacer nada entonces el pecado no es un problema yo no tengo que aceptar el perdón de Dios así es y va muy de la mano con lo que dice el pastor solamente necesitamos a Jesucristo para que ese perdón sea efectivo así es lo que sucede es que el problema es un problema precisamente cuando no se ve una solución tremendo pero cuando hay una solución ya deja de ser un problema correcto entonces eso es lo que Dios hace hubo un problema ya Dios presentó la solución entonces esa es la esperanza de todo ser humano esa solución es Cristo tremendo tremendo hay una frase del perdón que me gusta mucho que dice el perdón es la llave que libera el resentimiento y abre las puertas de la reconciliación wow wow o sea lo que trata de decir la frase es que lo que me tiene o el resentimiento pasado que no me hace merecedor de perdón entonces lo que me abre a mí la puerta cuando yo me abro a eso yo abro la puerta para que venga la reconciliación con Dios tremendo mientras creemos que nuestras acciones pasadas son tan grandes que no merecen un perdón de parte de Dios que es un pensamiento satánico Dios no te va a perdonar eso claro hay gente que está fuera de la iglesia que tú le preguntas ven acá ¿por qué tú no te acercas a la iglesia? o sea ¿por qué tú no vas? ¿por qué no te acercas a Dios? ay muchachos que todo lo que yo he vivido después que yo me fui de Dios es tan grande que yo no creo que Dios pueda recibirme hay gente que literalmente por vergüenza al pecado se apartan de Dios y quiero abrir un espacio un poco más amplio con respecto a eso hay personas que han sido desfraternizadas en nuestras filas porque han cometido un pecado que obviamente según la Biblia ¿verdad? y según el manual que rige nuestra iglesia tienen como resultado la desfraternización más no el abandono ni tampoco el no querer ayudar a levantar a esa persona sin embargo a veces el peso de la vergüenza es tan grande que la gente decide mantenerse lejos de Dios por vergüenza a las consecuencias del pecado público cometido sin embargo si usted está pasando por esa situación y nos está escuchando en este momento una de las cosas que el pastor Chelvis ha presentado es que aún por encima del resultado de tu pecado que de manera pública te avergonzó o te avergüenza el amor de Dios es tan grande que cubre la falta no como que no pasó sino redimiéndote de ella para que tú vivas como que ya no va a pasar Amén Así es Wow que belleza Y precisamente en ese tenor quiero compartir una cita bíblica en el libro de Mateo en el capítulo 3 versículo 17 libro de Mateo capítulo 3 versículo 17 Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia En otras versiones dice contentamiento también Es interesante porque la sierva del Señor la hermana Elena Harmon de White Profeta del Señor Profeta del Señor Profeta una escritora norteamericana quizás para aquellos que no conocen sus escritos y demás pueden buscarla Tenemos un programa hablando de de por qué ella es profeta de Dios eso lo tenemos adelante Pastor Es interesante lo que ella dice en su libro El Deseado de Todas las Gentes en la página 87 voy a parafrasearlo y es que ella dice que estas palabras dichas a Jesús en ese momento en ese lugar abarca a toda la humanidad o sea todo el que está en Cristo Dios está contento con esa persona Tremendo Gloria a Dios Estamos fríos con el de arriba Eso es Tremendo Tremendo Me ha encantado el tema y quiero antes de de cerrar Pastor quiero volver a leer la cita que ha sido creo que el epicentro de lo que hemos estudiado hoy que ha sido Romanos 3 24 y 25 lo voy a leer nuevamente para que entonces usted haga un llamado a esas personas que quizás ahora sienten que su pasado los ha llevado tan lejos o tan profundo que no merecen el perdón de Dios que quizás se sienten ahora tan agotados tan ahogados o tan ansiosos por las cosas que han vivido o están viviendo que entienden que Dios hasta se olvidó de ellos voy a leer la cita entonces usted procede con el llamado de acuerdo antes de leer la cita y terminar con el llamado quiero presentar una última cita ok libro de Hebreos capítulo 13 Hebreos 13 versículos 20 y 21 excelente leo pues y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén tremendo es interesante es interesante y fíjense que él está diciendo que cualquier mérito que pueda tener el ser humano es porque Cristo lo pone en nosotros y eso abarca todo todo lo que el ser humano hace y quiero especificar delimitar un poco en el área de la iglesia los dones los talentos y demás ese talento que Dios nos da quizá del canto de la poesía ese don de la predicación es porque él lo ha puesto en nosotros y ese mérito que quizás un hermano te diga excelente tema bonita canción que linda voz tiene dale el mérito a Dios porque él lo puso de Jehová es la gloria y no esto solamente es el privilegio todo acto de justicia todo lo que yo entienda que yo estoy haciendo bueno no soy yo que lo estoy haciendo es porque Cristo lo puso en mí así es y eso es interesante y es importante tenerlo presente para que nos no se nos olvide de quién es que viene esa gracia y esa victoria que Dios comparte con nosotros amén 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 gloria a Dios gloria a Dios entonces procedo con la lectura del pasaje romanos capítulo 3 versos 24 y 25 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados amén gloria a Dios lo único que puedo decir es que no importa lo más bajo que el ser humano haya caído no importa lo grande que haya sido tu pecado no importa lo grande que tú hayas hecho quizá algún familiar quizá tu madre quizá tu padre a tu hermano a un compañero de trabajo a un compañero de universidad no importa lo que tú hayas hecho aún quizás quitarle la vida a una persona que podríamos decir que es un pecado tremendo horrible no importa hasta allá llega la gracia de Dios Él nos justifica de todo pecado y por eso fue el sacrificio perfecto porque sólo Cristo podía cubrir el pecado de todo el mundo inclusive el pecado tuyo aquel oyente evidente que está allí escuchando el programa aún tu pecado Cristo lo cubre amén gloria al Señor gloria al Señor gente yo creo que el programa de hoy ha sido de bastante provecho ahí me ha servido de mucho este programa de hoy y yo espero que el Señor siga bendiciendo su ministerio pastor Chelvia Aquino y que así como te hizo el llamado al inicio te siga acompañando hasta terminar tu obra gloria a Dios señores esto ha sido la Biblia habla y la Biblia habló bastante nos vemos en el próximo video feliz sábado y Dios les bendiga Dios te perdonó vejete y no pequé más no pequé más